Hay países donde, como bien saben, hay países donde ahora mismo ya las penas para violadores reincidentes van a pasar de 20, entre 20 y 30 años. Y finalmente, hablando de corrupción, y a raíz del letito Berni, quería darles una primicia, porque la corrupción también está aquí cerca. Vox va en los próximos días a presentar, en el juzgado de instrucción número 5 de Huelva, una ampliación a la querella sobre el caso Giasa, sobre el caso de la mancomunidad más, que presentamos en junio del año pasado. A nosotros no se nos ha olvidado. Hemos conseguido algo muy importante, y es que este año, ya por vergüenza y por inmoralidad, y por lo que hemos hecho en el Parlamento andaluz y la querella que está presentada en junio, ya este año los partidos políticos no se lleven esos 600.000 euros y hagan que este año, al menos los onubenses, paguen el agua más barata. Porque en esta provincia se estaba pagando el agua más cara de toda España. Pero la ampliación de la querella es por los 560.000 euros, 560.000 euros, que el año pasado, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista y Adelante Andalucía, se llevaron a sus arcas. Es una absoluta vergüenza. Y no vamos a parar hasta llegar al final y pedir responsabilidades, pedir responsabilidades porque, desde luego, PP y PSOE para muchas cosas no se ponen de acuerdo. Pero cuando es para coger el dinero de los ciudadanos y meterse en el bolsillo, ahí siempre, siempre están de acuerdo. Tomámos una pregunta sobre Giasa. ¿Vais a pedir la devolución del dinero cobrado en los últimos 10 años? Vamos a ir hasta el final, porque aquí estamos hablando y tenemos un equipo de gente con el que llevamos muchas semanas trabajando. No sabemos si aquí puede haber prevaricación. No sabemos si puede haber financiación ilegal. Estamos hablando solamente, Paco, que el año pasado, repito el dato, el año pasado, 560.000 euros. 560.000 euros para pagar sueldos, 560.000 euros para pagar posiblemente actos institucionales, 560.000 euros para financiar partidos políticos. Es una vergüenza. Y eso, insisto, pagando el agua más cara de España. Por supuesto que llegaremos hasta el final. Vamos a ver qué dice el juez cuando sea la apertura del sumario. Y nuestra intención es llegar hasta el final. Pedir las responsabilidades. Y si hay que devolver esas cantidades, nosotros no somos el PP. Nosotros no somos el PP. Lo demostramos en el proceso. Nosotros llegamos hasta el final de cada asunto que iniciamos en los tribunales.